La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente continúa con la promoción de las campañas sobre la protección de la fauna callejera. Con el traslado del albergue a la vereda Roblalito y la recolección de varios animales abandonados en las calles del municipio, se espera continuar las campañas de protección animal. Durante estos últimos años se ha venido trabajando el tema de manejo especial de la fauna callejera del municipio de Sonzón. Es así como pudimos crear el refugio canino, donde son trasladados todos los animalitos que se encuentran deambulando en la calle, los que por X o Y motivos se encuentran infringiendo la norma, son llevados allí para ser cuidados y alimentados con recursos del municipio de Sonzón. Allí tenemos aproximadamente unos 100 perros que están en condición de abandono, los cuales han sido viniendo adoptados paulatinamente. Desde Sarima se está trabajando en tres aspectos, la esterilización, la adopción y la aplicación de la norma. En el tema de esterilización, para el año pasado 2016 se hicieron aproximadamente 1.250 cirugías de esterilización, para este año vamos sobre las 400. Por otro lado el tema de la adopción ha crecido enormemente, tenemos unas páginas en las redes sociales, tenemos unas compañeritas que están pendientes de ese tema en los municipios aledaños, en Medellín. Nosotros ya nos encargamos de entregárselos para la adopción, tanto aquí como en otras partes. Y el tema de la aplicación de la norma, que es el tercer componente, ya hay un decreto municipal, que es el 042, emitido por el señor alcalde, donde se prohíbe que los animales estén sueltos en la calle. El hecho de yo tener un animal suelto en la calle, que lo largo a las 6 de la mañana, lo entro a las 6 de la tarde, eso se constituye en maltrato animal. ¿Por qué? Porque el animal estando en la calle, pues primero está susceptible a una cantidad de situaciones, a que lo hiera otro animal, a que se le peguen enfermedades, a que lo pise un carro, se recogen los animales que están deambulando y si aparece el dueño, pues con base al decreto municipal 042, se les cobra una multa de 20 mil pesos por día de estadía en el refugio y de alimentación, eso por este concepto. Desde la administración municipal se hace hincapié en la esterilización de las mascotas. Estamos convocando a la gente para que por favor esterilicen sus mascotas, esterilizar es un acto de amor que hacemos por ellos, para que no se reproduzcan, para que disminuya el abandono, estos procedimientos los hace el médico veterinario de Sarima, son totalmente gratuitos, simplemente el procedimiento es acercarse a la oficina, inscribirse y pues esperar a que se le llame en su turno. Para mayor información se puede comunicar al teléfono 869 1375 de Sarima.